Pienso en ti al ver el cielo azul Lleva tu voz el viento sutil La luna y el sol, los astros la flor Los mares de ti, imágenes son Te llevo en mí, muy dentro de mí Eres mi luz, mi felicidad La luna y el sol, los astros la flor Los mares de ti, imágenes son Más no podrás gozar como yo De ti, Señor, de tu vida y amor Te llevo en mí, muy dentro de mí Eres mi luz, mi felicidad La luna y el sol, los astros la flor Los mares de ti, imágenes son Te llevo en mí, muy dentro de mí Eres mi luz, mi felicidad La luna y el sol, los astros la flor Los mares de ti, imágenes son Te llevo en mí, muy dentro de mí Te llevo en mí, muy dentro de mí